¡Estoy grabando! Ya, se los acabó el video. ¿Qué bailes? ¿Te gusta el pan? Salió el sol y todo se embellece. ¿Te gusta el pan? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ya cae! ¡Ese pinche pájaros! ¡Esa madre! Casi nos cae encima de esas cosas de allá. ¿A mí qué? Bueno, a ti porque yo estoy cerca. ¡Ya asusté feo! ¡Vámonos! 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 ¡Este es nuestro nuevo barco! ¡Ey! ¡Qué garañas! ¡Vámonos! Estoy grabando. ¡El Sony! ¡Jajaja! ¿Y la cosa? Así es como hay una matadera. Es que a mi celular no le sirvo la cámara de atrás. ¡Ay espérate! ¡Está marcando la cosa esa! ¡Lachada! ¡Cuchara! ¿Estamos ahí o qué? ¡Sí! ¡Hay que subirnos ahí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos a subir allá o qué! ¡Ay espérate! 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 Estare los tres hijos con el mismo corte de pelado que tú y ¡a morir los ti! ¡ valves! ¡Hol has! ¡Hola! ¿Por qué me tiras el celular? ¡Esvin! Esvin. Confiesa que te tomaste mi coca Y lo volvería a hacer Porque la necesitaba No, eso no va ¿És escuchar? ¿Se da aici, se muestra el camión? ¿Qué? ¡Ay, bueno!